abril checar bueno pues buenas noches, buenas noches nosotros estamos transmitiendo desde Zainalto Zacatecas, México para el mundo la fiesta es la fiesta regional de Zainalto y nosotros nos encontramos en el auditorio municipal de dicha entidad donde de entre unos breves minutos se va a llevar a efecto la lucha de la triple ya están haciendo su aparición el mascarita sagrada estamos viendo la parquita estamos viendo a otros luchadores el cual están vendiendo están vendiendo sus productos como usted puede escuchar ya la gente empieza a gritar pues el cuadrilátaro el ring ya está listo para los carambazos señora Lorena Banda vamos contra todo señor Lorena Banda gobierne usted también aquí está la gente nosotros nos venimos al segundo piso para ver los vuelos espectaculares que tendrán los luchadores vamos a ver al tirantes o bien el tirantes y le digo ya todo el escenario está listo sonido luces la gente los chiquitines comprando sus productos miren las máscaras las playeras las fotografías autografiadas Peterico pues llegó el momento viejo llegó el momento ya de este gran evento la lucha libre la triple A cuando estamos morridos no se te antojaba volar Peter no no ponte tu micro volabas volabas pero ya llegó la hora es la primera llamada oiga yo me acuerdo vamos a hacer un poquito una remembranza cuando íbamos al cine cuando las víboras todavía se saludaban este iba uno y miraba las películas de Gastón Santos de Mario Almada y salía uno echando balazos oiga no se de donde de las manos no se de donde salía tanto balazo Peter pero salían balazos a Dios dar salían por todos lados cuando ibas y mirabas las películas de Bruce Lee te acuerdas patadas por todos lados hombre seabas patados patadas por todos lados gracias muchas emisiones para usted y para el Peter pues estamos en Sainalto y ahorita no va a ser la excepción ahorita yo ya miraba a un señor oiga a un señor ya queriéndose montar al cuadrilátero ya estaba aflojando las cuerdas ya estaba recargando haciendo los los ejercicios calistécnicos dije esto me da para arriba ya quería agarrar el ring como trampolín ¿y quería agarrar qué? el ring como trampolín ya cálmese señora siéntese ya siéntese por eso no arriman las escaleras para que nadie se suba pero bueno ahorita vamos a ver vamos a ver a los chiquitines a la gente a la gente de Sainalto ya tomándose la fotografía aquí están las fotografías mire estamos en la parte alta nosotros para llevarle una mejor visión a toda la gente que nos siga a través de nuestras distintas plataformas digitales Sainalto está de fiesta donde las gordas se dan vuelo y no precisamente las que van al gym sino las de nopalito las de rajas con queso las de las de chicharrón peter chiquitas sabrosas con un café padre santo y un azul nombre mira acá mi compa parece que se vino al basquetbol no se equivocaría de evento peter este compa a lo mejor si le dijeron que se iba a ver cuadrangular aquí mi hijo ponte la mendiga máscara le era la máscara no el balón pensó que iba a ver a michael jordan a quien a pippen a quien a mí a peter david sánchez clin saludotes saludos chico y pitito pues aquí están ya los luchadores desesperados mire ya les está saludando la máscara le está sudando las espinillas se le están allá están las fotografías del recuerdo betty romero dice buenas noches chico saludotes pues a todos ustedes ya las sillas ya se ya se ocuparon la gente pues ahí usted puede ver ya todo el graderío poco a poco se ha ido se ha ido llenando la gente ya está ocupando acá la parte alta de este auditorio auditorio municipal aquí en Zainalto Zacatecas peter bueno pues pues a deleitarnos peter vamos yo nomás la miraba en la tele vamos a ver estos este espectáculo que se tienen que poner chulada llegamos cuando no había gente venimos a barrer pero ya poco a poquito se va a llenar si efectivamente venimos a barrer nosotros llegamos muy temprano venimos a contar las sillas pero bueno esto es para decirles que la gente ha llegado y sigue llegando que está un clima ameno donde se le enchina el cuero donde se le taladran los huesos donde empieza usted a echar vaporcito por la boca Omar de la Cruz saludotes estamos transmitiendo desde Sainalto Zacatecas México y siguen los luchadores parte de siguen vendiendo sus poster los poster máscaras sus esta es mascarita sagrada la parquita ah la parquita si están vendiendo sus productos pero también les regalan la firma si se los se los autografían pues aquí están los luchadores alrededor del del ring uno a uno los chiquitines bueno pues es que es parte Peter de lo que ellos viven los luchadores y ver que deben de tener pues buena elasticidad para aventarse y darse unos buenos reatazos Peter no es fácil no es fácil no es fácil imagínense nosotros ahí aventándonos no pues de volada no pues de volada nos quebramos a la primera hacemos un hoyo ahí en el ring saludos ahí en Guanajuato donde la vida no vale nada saludotes pues así poco a poco poco a poco para que ustedes se vayan preparando a quien le gusta la lucha libre es un deporte la lucha libre es un deporte extremo muchos dicen que es puro cuento pues vea que yo lo que lo que hacen no es nada fácil mucha práctica horas y horas de entrenamiento ahí está ya el doña dominga buenas noches la tripla Feliciano Escobedo saludotes Irma Beltrán hola Chaco buenas noches pues vea que hay chicos y grandes mira ya está mi abuelito enfrente hay chicos y grandes Remigio Jacobo buenas noches Remigio Noemí va a tres hola Chaco que disfruten de su lucha dice ya que yo nada más en la tele diga como está la adrenalina oiga la adrenalina de los chavalones está al 100 y de los niveles la señora creo que ya se quiere aventar y de los niveles la señora se acomodó bien hasta el chiricuete su antena guay guay lista eliseo eliseo hernán dice mi nombre eliseo así estamos bien así estamos bien hombre maestro Peter mejor miren todos los chavalitos los chavalitos están pensando son tan infames que están pensando en aventarse desde allá arriba aventarse la quebradora el reguilete nombre tantas llaves Martín Ramírez buenas noches que bonita fiesta oiga ahorita vamos a salir para afuera les vamos a enseñar las gordas les las vamos a enseñar con con qué Peter de rajas con queso de picadillo de picadillo estamos en la tierra en la tierra de las gordas y del caldo loco del caldo loco no el gran caldo loco de Ipiter mira mira Peter vamos a hacer como que no vemos y nos van a robar las sillas nos van a robar voy a hacer como que no veo como que no veo no 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 pero ahorita la van a ver yo la aplique yo tengo mi silla la tengo con un pie dice el Peter que la tiene atrapada que tiene atrapada la silla bueno pues ya la segunda llamada segunda llamada pues esta es la la feria que ha organizado José Luis Salas el bicha que el bicha ya es una marca para todos los sainaltenses y no sainaltenses hay gente de sombrerete hay gente de fresnillo ahí tuvimos la oportunidad de saludar a unos compas acá de fresnillo así y mientras siguen siguen las fotografías apapáchate papá ahí está saludos allá en el estado de Ohio oiga pues a toda la raza que es de aquí originaria de estos lares buenas noches pues buenas noches yo ya le di un intro de lo que estaremos transmitiéndole en los próximos minutos mientras vayan al baño saluden a la suegra prepárenle un café lávense los dientes denle de comer al perro denle de comer al perro prepárense unas palomitas y gobiérnense los esperamos ahorita paisas ahorita en la transmisión completa Francisco Adames saludos en Michigan a toda la raza que está llegando de trabajar feliz inicio de semana para todos a los que andan de reta a los que se pusieron bien pedos andan crudos que les dije ya me están agarrando la silla que les dije que les dije hombre bueno nada más para que vean paisas vean soy mago brujo 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 firma batres oiga los que andan bien crudos llegaron andaban bien crudos trabajando saludotes cierro mi transmisión ya abro otra si oiga de veras ya ha estado bueno que Alan Alan Sin Transiste hubiera venido ya un ring con el con con el con el con el con el con el con el chau chau